Hola, bienvenidos a mi canal. Los saluda Aaron de Tarot Mágico. Ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy. Vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales. Si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar. Recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura. Gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Tauro, 27 de septiembre de 2024. Hola, querido Tauro. Te contaré el horóscopo de hoy. No puedes tener respuesta a cada pregunta que la vida ponga en tu corazón. Existen ocasiones en las que debes reaccionar por instinto, Tauro. Suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video. Respira hondo y proyectate con decisión para que conviertas cualquier circunstancia negativa en positiva. Prevenir es mejor que curar. Procura estar alerta de acontecimientos. Si sientes que el pesimismo te está envolviendo, no dejes que te impida disfrutar de tu realidad. Tendrás un ciclo muy activo en tu trabajo y será un día un poco complicado porque pueden llegar visitas inesperadas o interrupciones molestas. Tómalo con sentido del humor. Una persona mayor que tú te comienza a inspirar sentimentalmente y descubres algo más profundo en la misma que podría ser amor. Verás resultados positivos con lo que estás haciendo. Sobre la salud, sigue tus planes y exprésate con toda libertad porque te espera algo formidable. Existe la posibilidad de compra de una casa y hacer con ello un buen negocio. No dejes pasar la oportunidad. Pon a funcionar tus estupendas dotes diplomáticas en todo lo que hagas o digas. Tendrás la oportunidad de compartir un momento de cercanía con tus seres queridos en la jornada. No permitas que una confusión se convierta en un escándalo. Mantén el aplomo y aclara las cosas con tu pareja. No puedes esperar ser el mejor en cada actividad que desarrolles. Aprende a ser un poco menos estricto contigo mismo. Recibes noticias prometedoras que harán resurgir en ti la esperanza de una reconciliación y regreso a tu lado del amor, considerado como perdido. Deja de serlo en este día y con las buenas perspectivas existentes en tu entorno, no hay nada imposible para tu fuerza de voluntad y determinación. Confía en tus corazonadas. En el amor, podrías sentir algún tipo de duda o temor asociado con esa persona que está a tu lado. Ten cuidado de no herir a quien tanto te ama con sus sospechas infundadas. Salud. Si se te acerca alguien quejumbroso y negativo, y al marcharse de tu lado sientes que tu nivel de energía está bajando, combate esa actitud negativa con actividad física, paseos al aire libre y suplementos vitamínicos si tu alimentación no es balanceada. Hoy deberías tener más cuidado con los objetos punzantes. Podrías obtener una herida que luego sanará, pero demorará más tiempo de lo habitual. Hombre Tauro. El día es ideal para el ejercicio moderado. Tauro. Puedes ir a la piscina por la noche, de ser posible. Esto no solo ayudará a tonificar tus músculos, sino que también calmará un poco el sistema nervioso que se encuentra inestable. Hacia la noche podría aparecer un fuerte dolor de cabeza. Para evitar esto, antes de acostarte debes tomar un té con hierbas calmantes. Mujer Tauro. Por la mañana debe mantenerse alejada de los cuchillos para evitar un corte. A la hora del almuerzo, la presión podría aumentar, por lo que después del trabajo vale la pena darse un baño o realizarse un procedimiento relajante. Hoy es un buen día para aplicar mascarillas. La piel te agradecerá el cuidado, sobre todo si se trata de un producto con un efecto rejuvenecedor. Un consejo. Maneja menos objetos punzantes o cortantes en este día, ya que existe riesgo de hacerse una herida. A nivel laboral, las actividades asociadas con tu trabajo en general requieren una adecuada concentración de tu parte para no decir o hacer algo inadecuado. Tienes la lengua algo y diente y tus comentarios podrían crear situaciones embarazosas en tu entorno. Tienes a tu regente Venus en cáncer, utiliza esa energía amorosa para limar las perezas. Dinero y fortuna. Tendrás éxito en la terminación de un negocio con un extranjero. Un asunto legal se resuelve a tu favor y obtienes la compensación económica esperada. Estás en el camino de las soluciones importantes a tus asuntos de dinero. Ritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual, moderado. Dinámica cósmica. Tu manera ecuánime y tranquila te ayuda a tomar decisiones con la cabeza fresca. Tendencia peligrosa, juzgar a los demás por apariencias. Algo que no tiene que ver contigo. Tú no eres superficial, pero podrías incurrir en ese error que debes evitar, pensar que las cosas no van a salir bien porque en el pasado salieron mal. La mejor relación de hoy marchará muy bien con Tauro o Virgo. Asimismo, con Cáncer, Pisces o Escorpión. La relación más tensa podría presentarse con Leo. Si estás soltero o soltera, saldrás de dudas y sabrás si esa persona realmente te quiere para algo serio o solamente para pasar el tiempo. Número universal de este día. El número universal de este día es el 6. En numerología las sumas se reducen a dígitos simples. A continuación, tus horas propicias en cuestiones de amor, dinero y negocios están dadas según la hora estándar del este de Europa y las debes adaptar a tu horario nacional. 5 y 15 am. 10 y 30 am. 2 y 25 pm. 7 y 40 pm. Los números de la suerte en el azar son el 8, 17, 28 y 46. Cuando un hombre de Tauro se enamora es muy práctico, pero eso no le impide ser un romántico sensible. Si le gusta a alguien, logra la ubicación con una perseverancia asombrosa, mostrando una gran paciencia, pero al lograr lo que había deseado durante mucho tiempo, no puede decidir hacer una oferta. Necesita la ayuda de la elegida. A los hombres Tauro no les gusta destacarse entre personas desconocidas. Más bien prefieren pasar desapercibidos, pero en el círculo de personas cercanas puede convertirse en el alma de la fiesta. El círculo familiar es especialmente valioso para él y es aquí donde está cargado de buen ánimo y salud física. Prefiere un estilo de vida tranquilo, ama cuando todo a su alrededor es tranquilo y mesurado. Si ejerce alguna presión sobre los cimientos de la vida, existe el riesgo de enfrentar la indiferencia total cuando trata de ser persistente. Recientemente has podido tener alguna mala experiencia con tu vehículo. Recuerda llevar cuidado de cara a un futuro. No te estreses por los acontecimientos sociales que están por venir. Si algo te caracteriza es lo bien que te desenvuelves, especialmente cuando estás con gente que disfruta de tu compañía, aunque a veces te digan que eres áspero. Recuerda que algunos estropajos pueden tener un lado más suave. Suscríbete y activa la campanita de notificación para no perderte ningún video. El amor se basa en la libertad, especialmente en la libertad de elegir. Presionar a tu pareja para que tome decisiones que te beneficien no es permitirle elegir libremente. Debes dejarle decidir en los asuntos que le conciernen sin imponer tu voluntad. Las apuestas solo deben hacerse cuando hay posibilidad de éxito. Hoy las probabilidades no están a tu favor en juegos de azar y riesgos. Es mejor conservar tu dinero y esperar mejores momentos para jugar y ganar. Es esencial sacudirte para recordar que estás vivo. El primer paso para recuperar tu energía y entusiasmo por la vida es volver a conectarte con el mundo fuera de tu hogar. Sal, camina, disfruta del sol y la naturaleza. Reaviva lo que te llena de alegría y bienestar. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdennos a hacerlas aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y con su ayuda seguiremos creciendo. ¿Dónde está tu ejército de fieles seguidores? Es que no saben que tu archienemigo está planeando un ataque. Por supuesto, esto es solo dramatización en exceso. La situación que enfrentas es simple. Que un par de personas critiquen tu último plan no significa que estén tramando tu caída. Hay mucha más gente a la que tu iniciativa y entusiasmo les ha impresionado. Sientes que te están juzgando, haz como si nada. En lugar de hacerles caso, concéntrate en lo que te inspira y deleita. Verás que tienes todo el apoyo que necesitas. Tauro, tu signo se caracteriza por los buenos sentimientos escondidos, y debido a esto, las personas a veces abusan de tu generosidad, sacando provecho de ello. El carácter fuerte es lo que necesitas este día, aplícalo en todos los aspectos de tu vida diaria. Cambiando de tema, debes tratar de ser un poco más aseado. Hoy será un buen día, quizá un poco mejor que los días anteriores, ya que el cosmos te donará muchísimos presentes. Debes aprovecharlos bien, si lo haces podrías convertirte en la persona más rica del mundo, y no precisamente hablando de dinero. Son cosas muy buenas para tu vida. Tu horóscopo indica que te viene muy bien manejar de mejor manera lo que tienes dentro de ti al expresarte, evitando generar tensiones y conflictos debido a la esencia de Lili dentro de tu casa 3. Puedes mejorar mucho el desarrollo integral de la familia mediante las buenas acciones que la fortuna estará aportando dentro de la casa 4. Busca ser mucho más atento y responsable con esas pasiones que te vuelven una persona plena. Dedícales tiempo y atención para mejorar los resultados y con ello incrementar los éxitos personales y tu amor propio. Es posible que tu pareja tenga cuestionamientos acerca del compromiso que tienes con ella. Aclara las cosas, es importante que sepa el motivo que origina tu comportamiento. Recuerda, perder el orgullo y poner el amor mutuo primero. En el fondo de tu corazón sabes que estás actuando de manera incorrecta. Las decisiones que estás tomando ahora no son las mejores. Hoy, lo mejor que puedes hacer es actuar con cautela e inteligencia, ya que cualquier mala decisión puede causar un desastre en tu vida sentimental. Busca un balance adecuado en tus rutinas para equilibrar todo lo que te conforma como ser humano. Esto te permitirá mejorar tu energía interna y lograr una mejor salud gracias a la influencia de Libra en tu casa 6. Procura darte un tiempo de descanso, necesitas recargarte de energías para seguir adelante. Trata de hacer un poco de ejercicio a diario y sigue algún plan nutricional diseñado para ti. Acude a tu médico. Con esto, tu aspecto se notará más saludable. Eres muy bueno para mantener relaciones y conversaciones en tu ambiente laboral, lo que te permite conquistar a la gente que te rodea y obtener de ellos lo que necesitas. Esto es gracias a la influencia de Libra en casa 6. Si eres comerciante, los astros predicen un excelente día para los nacidos bajo este signo, ya que el progreso está al alcance de tu mano. Todo el esfuerzo que hagas hoy se te gratificará al doble. Te encuentras en la mejor etapa en lo laboral. La suerte está contigo en estos momentos. Puedes mejorar tus expresiones emocionales e intuitivas, lo que te será útil en tu vida económica gracias a la unión de la Luna y Plutón retrógrado en la casa 2. Aunque el dinero no ha sido un problema para ti, hoy sientes la necesidad de cambiar un poco tu estilo de vida. No hay mucho de qué preocuparte ahora, pero más adelante podría surgir un problema relacionado con la falta de dinero. Comienza a ahorrar. Los ingresos familiares serán vastos, pero ten cuidado de cómo administras tu dinero. No gastes en cosas innecesarias. Puedes darte ciertos lujos, pero no a costa de lo necesario para tu familia. Lleva el control de tus gastos, eso te ayudará a no perder el control de tu estabilidad económica. Hoy, Tauro, no te dejes pisar por alguien que a diario te muestra soberbia. Si te encuentras en esta situación, planta cara y demuestra tu carácter. Luego te sentirás satisfecho. Prepárate para una jornada intensa. Comienza con ejercicio en la mañana. Si no puedes salir, abre la ventana y haz estiramientos. Te sentirás mejor y lleno de energía. Hoy también podrías recibir la respuesta a una duda que llevas tiempo planteándote. Si estás saliendo con alguien, podrías notar que no congenian tanto como pensabas. Dale tiempo. Los Tauro tienen fama de ser excelentes cocineros. Para ellos, la cantidad es tan importante como la calidad de los alimentos. Disfrutan cocinar, especialmente si es en compañía. Aunque tienden a preparar platos tradicionales, siempre hacen comida en abundancia. Suele gustarles condimentar bastante y lo que más disfrutan, incluso más que cocinar, es comer. El Tauro, símbolo de fuerza y persistencia, puede entregar mucho de sí mismo el día de hoy. Lo que puedes obtener en este momento te brindará tranquilidad y la capacidad de guiar las cosas hacia tu camino deseado. Así que no te rindas, especialmente cuando has encontrado soluciones efectivas a los problemas que te han estado preocupando. Tauro, el cielo es el límite y lo sabes bien. Eres alguien con grandes ambiciones y eso te impulsa hacia adelante. Hoy podrás dar rienda suelta a toda tu buena fortuna y a todo el trabajo duro que has realizado hasta ahora. Recuerda que todo esfuerzo conlleva una recompensa y lo has comprobado con creces a lo largo de tu vida. Este es un momento de plenitud para aquellos nacidos bajo el signo del toro, especialmente si te encuentras en una etapa más madura de tu vida. Aprovecha este día para dedicarte a actividades que revitalicen tu cuerpo y mente. Puedes optar por realizar ejercicios físicos ligeros o practicar yoga, lo que te ayudará a mantener un equilibrio físico y emocional. Además, algo tan simple como añadir flores frescas a tu hogar o jardín puede ser un gesto que te llenará de paz y alegría cada mañana. Disfrutarás de su belleza al despertar y su fragancia puede convertirse en un recordatorio constante de las pequeñas bendiciones que enriquecen tu vida diaria. A menudo, las comparaciones son vistas de manera negativa, como si sólo sirvieran para causar celos o inseguridades. Sin embargo, no siempre es así. Las comparaciones pueden ser herramientas poderosas para el crecimiento personal. A través de ellas, puedes identificar que estás haciendo bien y que podrían estar haciendo mejor los demás. Hoy es un día ideal para reflexionar sobre estas ideas y aplicarlas en tu vida. Si tienes que hacer una escala antes de llegar a casa, procura que sea algo rápido. Podrías pasar demasiado tiempo atascado en el tráfico y eso podría hacerte perder algo importante que te espera al llegar. Hoy es un buen momento para tomar decisiones cruciales sobre tu futuro. Si estás en una etapa de estudios, es esencial que seas consciente de lo que realmente quieres lograr en la vida. Aprovecha este tiempo para pensar en las opciones que tienes delante y cómo se alinean con tus verdaderos deseos y metas. No te precipites, pero tampoco permitas que la indecisión te impida avanzar. Este es un día en el que la persona que te interesa necesita que seas honesto y claro. Expresar tus sentimientos abiertamente y hablar sobre cómo concibes el futuro a su lado es esencial. Esa persona ha perdido la paciencia ante tu calma e inseguridad y esta es una circunstancia que debes aprovechar para sincerarte. Hoy es el momento de actuar. Tu corazón te lo agradecerá, Tauro. No dejes pasar la oportunidad de ser transparente con tus emociones, ya que podría ser el punto de inflexión que ambos necesitáis para consolidar una relación más profunda. Para los Tauro que ya tienen pareja, hoy es un día en el que la sinceridad debe prevalecer. Deja de usar pequeñas mentiras blancas para ocultar comportamientos que, si se descubrieran, podrían perjudicarte. Es un buen día para comenzar a ser sincero con tu pareja y explicar los motivos detrás de tus retrasos y salidas en secreto. Confía en que tu pareja entenderá las circunstancias, siempre y cuando seas honesto desde el principio. Los celos son peligrosos y es importante no permitir que controlen tu relación. No debes tratar de controlar cada paso que da tu pareja. Recuerda que una relación de amor no es una prisión, es un espacio de libertad mutua donde ambos pueden crecer y volar. Los solteros deben dejar de reprimir sus sentimientos. Si has estado pensando en recuperar a alguien importante para ti, hoy es el momento de intentarlo. No te detengas más, las estrellas están alineadas para que tomes la iniciativa. La valentía con la que enfrentas las dificultades de la vida está trayendo resultados positivos en tu camino. Esto se refleja claramente en el crecimiento de tus finanzas, Tauro. Por lo tanto, será de suma importancia continuar por el mismo camino de esfuerzo y dedicación. No gastes todas tus energías en un solo proyecto hoy, ya que tienes muchas ideas que merecen tu atención. Si tienes un proyecto importante en mente, aunque sepas que será difícil, inténtalo de todas formas. Las recompensas, aunque tardías, serán muy satisfactorias. Hoy, la luna está alta en tu cielo, lo que te beneficia enormemente para reforzar tus ciclos naturales y te ayuda a conectar más profundamente con tu ser interior. Este es un buen día para realizar prácticas de meditación o cualquier actividad que te permita reflexionar y encontrar equilibrio. Si deseas amplificar esta energía, enciende una vela plateada esta noche. Colócala en el centro de un espejo de agua que hayas forrado en un recipiente de color plata. Este sencillo ritual te ayudará a aceptar la bendición de la luna y a renovar tus fuerzas interiores. Tauro no deja de hacer las cosas que quiere. Eso es un buen punto de partida, sobre todo cuando tienes la seguridad de que las cosas se pueden ir dando de la mejor manera. Hay que lograr pasar por un buen camino en este minuto, querido Tauro. No dejes para mañana lo que puede salir hoy. Vienes mucho tiempo pensando lo mismo con respecto al amor en tu vida y sabes que tienes que comenzar a tomar decisiones importantes con respecto a ello. Tauro, no dudes de ti mismo en este minuto. Es necesario ver las buenas posibilidades que tienes el día de hoy. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.